Bueno pues ya estamos listos chamacos Estamos listos, estamos preparados hoy en este ser musical Este plan de Sotelo Para toda la banda, los Chalice Frese Está todo listo, todo preparado Rivo Todo listo ya Todo listo, todo preparado señoras y señores Desde León, Guanajuato, la ciudad cumbia Y hoy saludando a todas A todas las racitas cumbiameras, soniteras Que la bailen, que la gocen Todo listos a la bandita, los Chalice Frese La banda de Sotelo Reciba el saludo, Gorgial A nombre de tu amigo César y su salida, Benchidad Pa' que la bailes Para Penagoses Y que suene Yeah Yeah, yeah Y llegó Diego Papá Un, dos, tres Hueva Baile Que pele, que cose, que pele la cumbia Sac, sac, sac Todo listo en la Guanajuato Todo preparado La cumbia para el sol Un éxito de mi compadre Miguel Martínez Sonido Samurai Rivo Rivo, 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 Rivo Llegó 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 la pera pena Papá Fuera Con el sol Fueva Gumbia, gumbia Gumbia, gumbia Gumbia, gumbia Gumbia, gumbia Pueva el sol Para toda la gente bonita de Cielo de Guanajuato Bienvenidos, bienvenidas Señoras y señores, estamos listos Estamos, estamos, preparados Buenas noches Buenas noches, luego a las cuatro Un, dos, tres La gloria, chola, chola Bienvenidos, bienvenidas Señoras y señores Todo listo, León Guanajuato Todo preparado con la banda La banda de los Charlies 13 Una vez más Y llegó Llegó, papá ¡Voy a chola!